Mi nombre es Jaime Enrique Acosta Núñez, soy psicólogo y mi emprendimiento se denomina psicored.co. Consiste en facilitar el acceso a los servicios de salud mental, específicamente a psicología, a toda la población en tiempo real a través de una plataforma en la cual van a ser atendidos por intermedio de diferentes o de un grupo diferente de psicólogos que va a atender todas las necesidades de la población. Bueno, en realidad este emprendimiento, esta idea de negocio lo vengo teniendo desde hace unos cinco años aproximadamente, pero considero que es una gran oportunidad la que nos está ofreciendo Ads.co debido a que me va a entregar o me va a brindar herramientas y elementos importantísimos para poder consolidar este emprendimiento debido a que por mis propios medios veo muy difícil que lo pueda lograr debido a que el tema es un poquito complejo y se necesitan o tiene muchísimas variables y por lo tanto se necesita el apoyo de profesionales expertos en el tema.